Música Seguimos con muchísimo más de IKEA y de nuevo ya yo tengo aquí pues a mi lado un invitado especial del día de hoy Y nos va a hablar de gerencia y cómo poder aplicarla en nuestra vida Además que es un invitado muy especial porque él está en todas partes Está en radio, está en web, está en prensa Pero lo más importante es que hizo una alianza con Canary y va a acompañarnos aquí también en este programa maravilloso Vas a estar por lo menos una vez a la semana pero yo quiero darle pues un fuerte aplauso y recibir con mucho cariño A Rafael Nieves Leáñez, director y presentador de gerencia para todos Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y gracias por recibirme de esta manera Me encanta el programa, además porque es muy móvil Muy dinámico, aquí pasa de todo Todo lo que pasa aquí y además que está enriquecido por muchísimos talentos Sí, gracias, gracias De verdad que es un programa muy dinámico, suele pasar como un programa en vivo Que ocurre todo a cada instante y los cambios son veloces Sí, bueno como la gerencia y de eso se trata nuestra idea, nuestro objetivo Es popularizar la gerencia, que cualquier persona aplique la gerencia en su vida Y también los principios económicos Pero de una manera sencilla Eso es lo que te voy a decir A mí me hablan de economía, me hablan de números, me hablan de proyectos a futuro Yo le digo, no, yo soy muy artista, la verdad Yo, mi vocación es otra y se me complica Pero me encanta saber que también puede llegar a mí Puede llegar a estudiantes, puede llegar a cualquier trabajador Y en fin, usted, como quitarse esos temores, ¿no? De gerencia, de cómo hago para ser más productiva mi vida Y desligarse un poco de eso, ¿no? Sí, porque sobre todo en estos momentos Cualquier persona tiene que escoger qué hacer con sus recursos Y para ponerlo sencillo Yo creo que hay que colocar la cosa muy sencilla Hay tres ejes Que son El riesgo Las cosas que nos pueden ocurrir Que puede ser Convertirse en un perjuicio para nuestro patrimonio Las oportunidades Y los recursos Entonces Si tú quieres llegar a un objetivo Tienes que usar Todas esas variables Y otra cosa muy importante La satisfacción que eso te da Claro Porque la idea De aplicar la gerencia de la economía Es para que seamos más felices No menos felices Más felices Y más productivos también Claro Y qué pasa cuando una persona En cualquier ámbito de su vida Va a tomar una decisión Por ejemplo Por ejemplo Buscar una pareja La economía está Implícita en eso Y la gerencia también Porque te va a escoger Cuál es la pareja más conveniente Y cuál es la pareja que te puede dar más satisfacción No solo la conveniencia económica Sino también El grado de satisfacción Que esa pareja te va a dar Y eso se puede razonar Ahí estás aplicando la gerencia Exactamente Eso no es tan fácil Yo definitivamente soy puro corazón Bueno pero entonces está orientada a la satisfacción Entonces eso entra dentro de la gerencia Y de eso se trata Por eso también tenemos Esta publicación de prensa Que pueden bajarle A nuestra página web Gerenciaparatodos.com Ok Donde Están resumidos muchos artículos Y rápidamente No la vamos a tener en físico Sino simplemente la podemos bajar por internet O la podemos conseguir en algún lugar Si también está En una publicación Que se distribuye gratuitamente Ok Y está en todas las salas De espera Bueno perfecta Pero pueden además bajarla Pero es mucho más fácil Compartirla en las redes sociales Visitar nuestra página web Gerenciaparatodos.com Y tienen El blog de intercambio gerencial La guía laboral Y muchísimas aplicaciones Para que apliquen la gerencia En tu vida más feliz Y por su parte Nuestro Twitter ArrobaGerenciaparatodos.com Muy bien ¿Cómo puede aplicar un estudiante La gerencia en su vida? Bueno la inversión más grande Que puede ser Una persona Joven O una persona no tan joven Y hacer esa inversión En educación Porque va a ser una inversión Productiva Va a ser una inversión Que va a ocasionar en él Un cambio Completamente Hay casos famosos Por ejemplo El señor Zuckerberg Que creó Facebook Él estaba en la universidad En el momento en que Creó Esa aplicación Tan práctica Y quizás tuvo que tomar Una decisión de vida Si seguir estudiando O dedicarse A la página Hizo las dos cosas Lo pudo hacer Lo pudo hacer Pero eso lo hizo Siendo un estudiante Entonces En este momento Los estudiantes Que tienen talento Que hacen una inversión En sus estudios Y que lo hacen en serio No solamente Luego que se gradúan Pueden buscar un empleo Sino también Hacerse su propio empleo Fue el caso del señor Zuckerberg Que hizo su propio empleo O aspirar a un empleo Mucho mejor Claro Pero hay un debate Que no tenga estudios Claro Pero hay un debate En este momento Sobre eso Es decir Busco trabajo O me hago mi trabajo Que es más productivo Entonces Eso está ocurriendo En este momento en el mundo Y por eso es tan importante Aplicar los conceptos De emprendimiento Que es la misión Que tenemos nosotros Y nos vas a dar Esos consejos Aquí en el programa ¿Qué días vas a estar? ¿Cuándo nos vas a acompañar? Para nosotros también Ir creciendo Y aprendiendo un poco De esto De la gerencia Y cómo gerenciar Nuestra vida Y ser más felices Vamos a estar Todos los miércoles Aquí en el programa Y bueno Compartiendo con todos Además que Me parece que el programa Es un centro de ideas Nosotros también Practicamos el concierto El tanque de pensamiento No sé Con todo lo que hacen aquí Ustedes Este Mi amigo Coco Por ejemplo Que es bastante creativo El otro día lo vi En un emprendimiento Creo que para su cumpleaños Estaba recolectando Por si no pudiste Recolectar el dinero Entonces levantar fondos Para un emprendimiento Tan importante como ese O cualquier otro Parte de lo que vamos A indicar aquí Creo que puede ser útil Sobre todo en estos momentos Que vive la economía nacional Eso Te iba a comentar Se ha hablado mucho De crisis Pero también se dice mucho Que crisis Es sin algún mismo De oportunidad De no quedarnos estacionados De perder los miedos Y quizás Arriesgarnos un poco Si es así A veces nos vemos obligados Por las circunstancias A salir de nuestra área De confort Entonces si estamos Muy tranquilos Este A veces Ocurre que No se estancamos La idea es que No haya necesidad De llegar a un momento De crisis Para emprender A veces nos vemos obligados Tenemos más remedio Están casos famosos Que vamos a hablar El caso de la escritora De Harry Potter Fue un caso así Una señora que estaba En una situación crítica Realmente Inclusive El marido la abandonó Por teléfono Crisis emocional Y financiera Pero bueno Fue un boom Es un boom extraordinario Imagino que el esposo La volvió a llamar después Para arreglar algo A ver si le dio algo En la casa Exacto Pero Es interesante Esos casos extremos Que luego Se ven recompensados Por un emprendimiento Es muy exitoso Entonces de eso Vamos a conversar También este día Me encanta De verdad Rafael Bienvenido a Canal I Bienvenido ahí Que hay de nuevo Danos tus redes sociales Ya saben que los miércoles Nos vas a estar acompañando Pero me gustaría también Si la gente quedó Con alguna duda Quieres hacerte un comentario Son tantas Y las cosas Que deseamos hacer Que queremos hacer Que los venezolanos Queremos emprender Que sería bonito Que se pusieran De una vez En contacto Contigo Por si tienen Una duda Y el miércoles Que viene Pues tú nos las aclaras Aquí en vivo Excelente Bueno Pueden seguirnos Otra vez Arroba Gerenciatodos En Instagram Gerenciatodos La página La página Muy buena Gerenciatodos.com Y tienen de todo Entonces Se meten ahí Y ahí pueden compartir Toda esta información Allí conseguimos Esta información Yo me quedo con este Este es mi obsequio Y mientras tanto Bueno Le voy a dar en paz A Coco y a Karina Que nos tienen información Por allá Muchísimas gracias Rafael Bienvenido Gracias a todos Bueno De verdad Que todos Vamos a hacer Un fuerte aplauso A Rafael Y darle la bienvenida La bienvenida Aquí al programa Bienvenido Rafael Amigo mío De hace mucho tiempo Este Yo sé Que lo más sabroso Que tiene Rafael Es que esos tips Que nos va a dar En cuanto a la economía Este Van a ser Muy live Va a ser entendible Para todos nosotros Para todo el público Hoy con la gente Escucha Economía Coco Hoy Números Matemáticas Emprendimiento Cómo lo hago Sí Y gerenciar 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 Es un tipo serio Que sabe de todo El corbastado Como Rafael Que habla Para todo el público O sea Que tú eres bastante Interesado Sí Como estaba diciendo El tipo De gerencia Que vas a tener Los miércoles Hay que saber Vete al mismo ¿Quién va a salir? Porque vas a salir Mirad Porque está costoso Que está con toda una cosa Y te騙as tremendo Bueno ¿Vean Afinación Como O Ti Abast Su Son Su Son